El Novería con el amigo Cherencio en los relatos para FM Ciudad salía el rojo con una camiseta de hace algunos años ya para los memoriosos, para los que se acuerdan con las dos francas blancas en el pecho el Albo Zangayetanense, duelo de independientes en el Esteban Besans hubo y ya anticipamos poquito fútbol en este partido alguna aproximación en los internacionales que arrancan con muchos equipos viniendo a sus rivalos en la zona A, no quieren perder puntos contra los de la zona B y los de la zona B no quieren arriesgar contra equipos que en teoría son más poderosos y estas oportunidades como solemos decir aproximaciones a los arcos porque de chances de peligro a veces tienen poco, como vemos este córner despejado mucha imprecisión, esta por ahí es una de las más peligrosas del primer tiempo el vikingo Schensen metiendo la cabeza en el primer palo y perdiendo esa oportunidad para Independiente de San Cristiano, va a Cigalupe, la mete, pique raro, aparece hasta el segundo palo el remate de Moulenard y no llegaba Schensen a meter el piecito derecho para marcar el 1-0 oportunidad ahora para Independiente de Lobería, pero por derecha siempre buscando y fíjense que sin demasiado peligro, la pelota va del jugador de Andriotti a las manos de Franco Constanzo este buen remate que lo hace responder a Nusen, otra vez Franco Constanzo saliendo en este caso con los pies fuera del área y desbaratando toda chance de gol para el equipo loberense para el Independiente loberense y en esta con falta podía también asegurarla Nusen Facundo Acevedo marca el final de un primer tiempo con muy poquitas oportunidades de gol bastante aburrido el primer tiempo, la segunda mitad ya arrancaba con un poco más de picante Franco Constanzo se quedaba con la pelota en ese ataque de Independiente de Lobería y el manotazo salvador de Claudio Nusen en este caso era buena la aparición del portero que defiende la valla del equipo loberense, Sebastián Lupe y ahora sí, después de varios rebotes era una oportunidad peligrosa tiro libre y de nuevo cubriendo su palo izquierdo el rubio y largo arquero de Independiente de Lobería oportunidad para el local de cabeza por el segundo palo no había chance que pudiera dar resultado en este partido parecía que se iba en un 0-0 inevitable hasta que llega este pelotazo la peina, Jensen aparece anticipando a todos el zaguero Leonardo Corbalán que así se besa el escudo le ha tomado mucho cariño en la gente de Independiente segundo gol en el campeonato para él y en la última jugada casi del partido marcaba así el 1-0 y los 3 puntos que se fueron para el Independiente San Galletanense en el Esteban Pesanz en la primera fecha de Intersonales